Primero se quemó en el fuego de 1737, la reconstruyeron, se volvió otra vez a quemar en 1756, se volvió otra vez a quemar en el último fuego que hubo a finales de 1700, o sea que se quemó tres veces la pobre iglesia. Una iglesia que nos ha brindado un gran patrimonio histórico. No te pierdas este viernes 18 el documental de la restauración del oratorio San Felipe Neri, a las 8 de la noche, y su retransmisión el domingo 20 a las 8 de la noche, gracias a la prensa y Balboa Bank & Trust, solo por FETV, totalmente bueno.